Ya te voy a llevar presa No, 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 por más ¿Y por qué ya? No quiero ir presa ¿No quieres ir presa? No ¿A quién puedes llamar? No necesito nadie, mis ángeles están en el oriente Como familia están en el oriente, yo te meto presa en mi casa No Ya, escúchame Ya, escúchame Yo te voy a dar chance pero te voy a quitar el teléfono Yo te meto presa Dime tú ¿Por qué? ¿No tienes clave ahí? ¿Tienes o no tienes plata? No Ya, entonces dame el teléfono y te vas ¿Pero qué estás chido? Estoy chido Estoy veniendo del colegio ¿Del colegio? ¿Quiere es mi noreda? Sí ¿Y cuánto estás diciendo? El 18 Ay, pues la salenba puta ¿Cómo se maneja si no tiene 100 veces muchachito? Escúchame lo que te voy a decir Te voy a dar chance porque a nosotros te vamos a dejar así De las orejas te voy a ganar, hijo de puta Ya, ojalá que yo te vuelva a ver otra vez Estoy vayando, vayando Ya Ya, ándate, 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 ándate ¿Listo? Cuenta 5, 1 2 3 ¿No te metes esto? 2 3 6 y medio Apagado Se me que tu puta nervio Ya, ¿láminito? ¡Láminito! 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 ¡Láminito!